Nuestros alumnos y alumnas participaron en la elección distrital de alcaldes escolares poniendo en práctica el programa Ciudadanía y Democracia desde la Escuela propuesto por la Municipalidad de Miraflores Nos depusieron en práctica el voto con cédula electrónica en este proceso electoral Participaron en esta fiesta democrática nuestros alumnos de inicial 5 años hasta 5 años de secundaria Doy gracias a nuestra madre María de la Nacer y a ustedes compañeros He recorrido un camino de servicio y entrega Aprendí que servir al alumno es lo más valioso y junto con mi equipo de trabajo procuramos cumplir de la mejor manera la gran responsabilidad del cargador Este es un año nuevo en el cual tenemos que darle todo nuestro apoyo a nuestra nueva alcaldesa mercedaria Sofía Loaiza Sofía, tú has sido elegida para representar honorablemente a nuestra institución y sobre todo al alumnado Como institución nuestro anhelo y misión es que ustedes se formen como personas humanas cristianas íntegras y competentes capaces de transformar la sociedad en un mundo más justo más humano más solidario más democrático Bien sabemos que la organización del gobierno escolar pretende que ustedes se organicen planifiquen y ejercen puestos de liderazgo en su institución y como autoridad contribuyan a la formación integral de sus compañeros y compañeras a través del desarrollo de valores ciudadanía y democracia Mi equipo y yo asumimos el gran reto que se nos presenta Quisiera que tengan confianza en mi persona y equipo de trabajo ya que somos capaces de cumplir con nuestro programa contado con el apoyo de la dirección del colegio www.sorbit.com 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 Gracias por ver el video.